Alonso, felicitarte primero Anthony, 3 goles en 4 partidos, un momento espectacular Si, la verdad que si, es un momento soñado, así que nada, lo estamos disfrutando al máximo y contento, contento por hoy, teníamos que sumar en nuestra casa, así como un regalo muy difícil y nada, muy contento por el gol y por poder ayudar al equipo también De alguna forma Pájaro me parece que el partido pasado se sacara un rival duro o un oponente directo como era Central Córdoba Hoy Antonio Lanús, un equipo con corte ofensivo, jugaron la verdad que muy bien como para decir Che Ruiz, aparte de tratar de salvarse, bueno, puede aspirar incluso hasta una cosita más Si, obvio, como todo el equipo aspiramos a más arriba, así que nada, sabemos que jugamos con un rival Como bien dijiste vos, que nos sacamos un rival directo la semana pasada, teníamos que ganar acá en casa Como siempre, hoy se dio vuelta, un gran rival también, un equipo grande, así que nada Trabajamos la semana para poder jugar muy bien y creo que se demostró hoy en el partido ¿Cómo fue esa lucha con el Cali Izquierdoz? Un zaguero de experiencia, vos viniendo de abajo del ascenso Pero demostrando esa agarra, esa actitud que tienen todos los jugadores cuando suben a primera Es hambre de gloria Si, la verdad que es un placer jugar contra esos defensores Que sabemos que uno cuando era chico lo vio por la tele y todo y después lo enfrentaba, es una locura Pero bueno, uno tiene que aprovechar la oportunidad que le toca A mí me tocó estar ahora en primera y lo estoy aprovechando un ácimo y voy a chocar en adelante La pregunta más agradable para los goleadores, otra vez, la conquista, ¿a quién se la dedicamos? A mi vieja, como siempre, mi viejita ahí que me está esperando, así que nada, voy a disfrutar con la familia La última de mi lado, Anthony, se te ve que en cada pelota vas al límite, vas a trabajar, vas a luchar Tal vez eso en primera no se suele ver, pero esa actitud, esa agarra que generas Mueve un equipo que va para adelante pelota a pelota Si, la verdad que si, como dije a mí, no me regaló nada, así que estoy aprovechando cada momento Y cada pelota la voy a luchar, porque sabemos que nosotros mueve, no puede quedar la sucia ahí Así que nada, hay que seguir laburando Gracias, Anthony